¿Y eso? ¿No quieres ver? ¿No quieres la cámara? ¿Está enferma, güey? ¿A la hermana? ¿Pese? ¿Pesecito? ¿Por qué? ¿De la villa? Ayer estaba putiandole a la cámara. ¡Deja, chaval, ven! ¡Ay, güey! Espera, pero no te puedo, no es como soy. No, güey, pero es que me iba acá, eh, güeybón. ¿Está pajito, está pajito? ¡Básame, tú vas a cáncer! ¿Cómo fue, pues? Alba, está pajita. ¿Alba, Alida? Ah, vaya. ¿Te pregunta tú a Alba? Sí, güey, yo le dije que no. ¡Machada! Con Andrés, pobre Andrés, güey. No, bueno. Lo debe tener. Acabado. Bueno, bueno, Julio. Es un marcador. Obvio, mija. Acabado, ¿viste? Debe estar flaquitico. ¿Cómo estará ese dicho? ¿Flaquitico, gordos? Yo no lo he visto. Tú leyes, ¿sabes? Di, di, di. No, yo le digo. ¿Di, Maradie? No, lo sé, no sé. Ya, lo he visto. Ve el perro, ¿dónde se fue? Y va ahí con la otra. ¡Con la otra! Ay, ya no me da la cara de chavo, ¿viste? No, no sé. Con Manuelita se fue a ver. A ver. Ya se metió a ese ser. ¿Con quién? Con mi amiga. ¿Con tu amiga del arma? Exacto. No tengo ánimo de grabar, Caradilla. Grabe mucho, grabe mucho. Grabe mucho ya. La víctor. ¿Qué? La víctor. Sí, sí. Habiendo aquí feo, sí, mamá, bueno. No, ella me eliminó, marica. Y el chavo me eliminó también. Sí, sí. No es que ella dejé el picho ese, comentario ese. Que iba a saber, chavo, verga, no. No, no, es mentira. Es mentira, ¿por qué es mentira? No, 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 no quiere putear a la cámara. No, 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 no quiere putear a la cámara. Dile, dile. Dile. Marica, ¿qué va a pensar cuando ve ese video, marica? Claro, dile. Marica, tengo yo que no. Eso significa que no lo quieres ver. 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 Bueno, pues, rica, pues. Ah, tú vas a rey nada más. Así que, ¿qué? Ya, ya. Así que puedas hacer a bailar. Se lo que estoy esperando. Sí. Seguro que se lo pide y tú vas. Se lo pide y tú vas. ¿Y sabes? Mira, tengo ganas, no sé, experimentar algo. No. No, pero nada. Mi bien aprendió a orar un ero. Ay, por fin, eh, niñecito. Aprendió a orar un ero. Sí, pero ahora faltan las ortografías, ¿oíste? Tienes que mejorar las ortografías ahí. ¿Oíste? Amiga pone mi... Miaga. No huevón de pan, de pan. Mi por acá. ¿Por qué? Miaga. Yo tengo una foto donde comentó el huevo ese. Miaga. Miaga. No, ya, ya, no, ya. No, pa' lado. Miaga. Ay, no. Ay, no, pa' ver, no. No, juega la piaza gorda, ¿eh? Calle, no, dice, calle. Cógete. Ah, vaina. Que se la coja. Ahí te la coja, Andrés, va. Bueno, no, no, no. Ah, viste. Ay, no, 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 no. Repite, repite. Repite, repite. Sí, repite. Sí, lo repito, lo ve. Repite. Ve, Andrés, ella quiere que te la coja, Andrés. Uh, marito. A ver qué pasa, no le respeta a mi hija, ¿vale? No, marito. No le respetas tú. No, esto no va para el feo. No, esto no va para el feo. No, esto no va, esto no va. No va, no va. No va, huevona. Andrés, ella quiere que...